Durante la madrugada, efectivos policiales en conjunto con los serenos de los diferentes distritos de la provincia de Trujillo salieron a las calles para llevar a cabo varios operativos, comenzando desde muy temprano con un conocido local utilizado como burdel y en coordinación con el Ministerio Público y Fiscalizadores de la Municipalidad de Huanchaco, ingresaron. El recinto albergaba seis prostitutas de diferentes nacionalidades, cuyo ingreso a nuestro país es todo un misterio y fue por ello que las trabajadoras sexuales fueron llevadas al Área de Seguridad del Estado, el Adivincri, para verificar si su situación es legal. A la vez fueron detenidos en la Comisaría de Huanchaco cuatro menores de edad, quienes se encontraban en la casa de citas esperando su turno para ser atendidos. Por su parte, el municipio huanchaquero se encargó de verificar la condición legal del establecimiento al igual del pago de impuestos. Minutos más tarde, los efectivos de la Comisaría de Jerusalén y el Escuadrón de Emergencia Norte realizaron un operativo en La Esperanza a los vehículos que transitaban por el lugar. En la intervención, los policías pudieron dar con la captura de Pedro Tiparra Cruz, de 19 años, cuya orden de requisitoria figura en abril del presente por el Juzgado Penal de Investigación Permanente de San Pedro de Yoc, por haber cometido el delito de extorsión. Se están intensificando los operativos de búsqueda de requisitoriados, búsqueda de personas con armas que estén en el delito de peligro común, como así otros tipos de delitos. ¿En esta oportunidad solamente ha habido una persona? Hasta el momento, que son las 11.55 de la noche, tenemos un requisitoriado por extorsión. Por su parte, el Escuadrón de Emergencia Centro se ubicó en las inmediaciones del Ovalo Larco para realizar un operativo de alcoholemia a las personas que iban al volante de las diferentes unidades móviles para descartar si manejaban en estado de abriedad, para así evitar diferentes casos de accidentes a vísperas del fin de semana. Hasta el momento, acá en el Ovalo Larco se ha intervenido un promedio de 100 vehículos, de los cuales tres han resultado positivos para la prueba cualitativa que se ha hecho con perdonante sanidad y un vehículo por SOAT que se ha puesto a disposición de la Comisaría de Buenos Aires. Estos constantes operativos están dirigidos en respuesta a los diferentes actos de violencia y accidentes registrados los últimos días en nuestra ciudad. Gracias por ver el video.